Los móviles, como este que tengo yo aquí, actualmente se ha convertido en uno de los objetos cotidianos más normalizados en nuestro día a día, ya sea para ocio o para trabajo. Pero la industria de los componentes electrónicos es, junto a la industria textil, una de las más contaminantes del mundo. ¿Te has preguntado alguna vez el impacto ambiental que tiene el teléfono móvil? Cada vez es más sencillo adquirir un smartphone. Sin embargo, no somos conscientes de la dificultad que tiene conseguir todo el material para fabricarlo. Los materiales fundamentales para la construcción de un teléfono son el hierro, el aluminio, el plomo, el grafito, que se utiliza en las baterías, el cobre, la plata y el oro, que se utiliza en los circuitos eléctricos. No es un tema de los que los medios hablen, pero es cierto que la minería, para la creación de móviles, se está deforestando la parte de la selva peruana que pertenece al Amazonas. Además, debemos considerar que no solamente lo que es la fabricación provoca estos cambios en el medio ambiente, sino que también genera una huella climática, tanto el transporte como después la eliminación de los residuos de los móviles. En especial, las baterías, que son altamente contaminantes. Si hacemos recuento, un minúsculo botón de inicio recorre al menos 20.000 kilómetros. Una vez que el teléfono se ha fabricado y ya está en nuestras manos, es momento de usarlo. Al hablar de contaminación tecnológica, tenemos que mencionar uno de los elementos más problemáticos en la vida útil de un móvil, la batería. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, una sola batería de un teléfono puede contaminar hasta 600.000 litros de agua. Es la cantidad de agua que consumen todos los hogares españoles a lo largo de un día. Además, muchas empresas son acusadas de obsolescencia programada, que es la programación de la vida útil de un producto para que sea inservible en un periodo de tiempo. Sin embargo, muchos consumidores cambian su teléfono por otro de última generación, aunque el anterior esté en buenas condiciones. Un dato relevante es que si una persona cambia dos años de móvil, en 50 años habrá gastado más de una tonelada de recursos por utilizar dispositivos de última generación. ¿Cómo hemos llegado a este punto y cómo se genera esta contaminación? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!